...preciante Y sin embargo, ¿quién es? Yo me llamo Alicia Yarreal ¡Échale huevo! ¿Sabes mejor que nadie que me fallaste? ¿Qué es lo que prometiste se te olvidó? ¿Sabes a ciencia cierta que me engañaste? Aunque nadie te amara igual que yo Me llenas de razones Pa' despreciarte Y sin embargo, quiero que seas feliz Y allí hay en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí La culpa De lo que pasa Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Y allí hay en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Alicia Villarreal Échame a mí la culpa Decía Qué linda canción Por Dios Le preguntamos a Paula Unzueta ¿Qué le pareció Alicia Villarreal esta noche? Buenas noches Alicia Hoy entraste con otra actitud Al escenario Se me gustó mucho Ese sentimiento Esa fuerza Es la que yo siempre esperaba de ti Y esta noche lo trajiste Realmente La concentración Realmente Esa canción Es un poco complicada Y trajiste mucha concentración Para no fallar en la métrica Fuiste muy precisa Realmente fue Maravillosa tu presentación Gracias Vladimir Bravo ¿Qué le pareció a usted? Alicia Cantar una canción Del maestro José Ángel Espinosa No es fácil Este señor Ha compuesto para figuras grandes Te digo Una breve reseña De quienes cantaron esta canción Pedro Infante Javier Solís Luis Miguel Albert Hanon Y obviamente La versión noventera De Alicia Villarreal Dándole un toque Principalmente por ser La única mujer Que ha regrabado esta canción Estuvo excepcional A cada nota A cada colocación La postura Esta era la Alicia Que nosotros vibrabamos Y sentíamos En la segunda temporada Y la que esperamos Que se quede Impresionante La devolución De ambos jurados Muchas gracias Algo para decir Alicia Bueno Como toda artista Como toda artista Tengo mis bajones Subidas Pero hoy Hoy prometo Hoy prometo Y prometo Frente a mi Bolivia Porque sé que mi Bolivia Siempre me va a apoyar Que de acá Que de esta presentación Para toda mi Bolivia No voy a bajar Estoy con todo Para representar Alicia Villarreal A este personaje Que amo tanto Así que espero su apoyo Y la oportunidad De todos en casa Está con todo Alicia Se entró canchera Y se acordó Y se acordó de alguien Cuando cantaba Martín Gráger Gráger Listo Ya fuiste Martín Cualquier cosa Échame a mí la culpa Martín